MECICOLOMPIA MECICOLOMPIA Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Te bantería una estrella Mi reina Si me aquí viaje te ves hermosa Más linda que una rosa Cuando me miras me sonroga Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dudes corazón Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dudes corazón MECICOLOMPIA 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 Ay si si Ay si si Ay si si Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Te bocaría una estrella Mi reina Sin maquillaje te ves hermosa Más linda que una rosa Cuando me miras me sonrola Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo debes corazón Mi reina Eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo debes corazón Tú eres lo que más quiero Mi amor Eres mi amor sincero Mi amor No lo debes corazón México, México, Colombia ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí!